Siempre nos han dicho, al menos yo lo he oído desde niña, hay que comer para vivir, puesto que somos lo que comemos. Así ha ido pasando de generación en generación, haciendo acopio hasta el hartazgo y la indigestión de los mismos griegos en sus escritos, que bien dejaron publicados y en los que nos decían comer con moderación, mientras se atiborraban en sus largos y cocinados symposium o en cristiano reunión de bebedores, bien acostados entre cojines y sedas, deleitándose con buena música, disfrutando de bellas y exóticas mujeres, y en la mano izquierda una buena maza de cordero asado, alineado con zumos de uvas variadas. Muy sabios ellos, pero de grandes cenas están las tumbas llenas. Imaginando todo esto, voy cocinando los distintos razonamientos, semejanzas y diferencias de los más sobresalientes filósofos de la época, Platón y Aristóteles. Uno, que el alma es eterna y que hay vida después de la muerte. El otro no, el alma muere con el cuerpo y todo se acaba. Y yo, alineando, sazonando frases y argumentos, mientras me relamo con aquel rico olorcillo que de la cazuela me llega, y me duermo en el placer que me produce tan solo el recuerdo de la caverna y sus figuritas en la pared, mientras… ¡Ostras, se quema mi guiso! Bueno, al fin y al cabo, esté mi cuerpo con mi alma o no cuando muera, los libros seguirán quemados aquí. Me digo mientras meto la cazuela humeante por fuera y por dentro, debajo del grifo. Es papel quemado, eso de el saber es alimento. Mejor me hago unos huevos con chorizo.